hola a todos a otro vídeo más de Genshin Impact vamos a continuar que lo dejamos aquí después de hablar va después de hablar después que Lisa nos pidió que hablamos con Razor por el tema de sus padres por aquí podría hablar con él vamos a hablar con este vamos a ver qué cuenta Mika a ver a ver no la verdad que no le estábamos buscando a ti sólo queríamos saludarte sólo queríamos saludarte eh o sea que está en el equipo de Eula no Si está el equipo de Eula ¿Será un personaje que ayude a Eula? Pero claro son Andas a ver Pero claro son los dos de De hielo Pero bueno a ver tenemos la Shou y tenemos a A Kuyo que vamos son del mismo elemento Y Kuyo le vamos Postea No creo que llegue No salté Así que no creo que llegue Vamos a ver Que onda con ese personaje Perfecto Continuamos con la Shogun Bueno con Eula Con Eula Con Yelan Que vamos uso bastante lo de correr Está bien que te frena Te frena bastante Te frena bastante Vamos Le das caídas Esta que te quedas trabado Y demás Pero bueno Por las líneas rectas Va bien ¿Electro? ¿Electro? Arrastros elementales Electro acerca de la trampa Si yo paso ¿Se activa? Tendría que activarse Pero bueno Ok Otra más Si es por aquí Usa la visión en metal Para seguir el castro Ok Sigue por aquí Podría seguir el minimapa Esto sigue Acabo de pasar No Esta por acá arriba Era que se no ¿Qué haces? ¿Lo sabes? ¡Suscríbete! 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 ¡Lizan! ¡Suscríbete! 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 ¿Es posible que te haces un poco de la vida juntos? ¡Ah! ¡Señor de la cocina! Oscríbete al canal se nos paga enás. ¡Nos vemos! Sigue siendo un signo de progreso. Le cuentas a Razo sobre la carta de Jar, Barca. La verdad es que no es tan complicado. Vamos, no quieres saber, o sea, si lo abandonaron, si lo mataron, o sea, son un montón de cosas. O sea, no es complicado. ¿Hay algo que quieras decirme? No hay algo que quieras decirme. 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 ¿Tendrás que enfrentarse a él? Si yo tardo temprano como su amigo, estaré ahí para él. Paimon, ¿y si...? Le cuentas a Paimon tu plan sobre cómo abordar la situación. A ver, ¿qué pasa? ¿Tienes pensamiento? No estoy todavía pensando. El corazón es... Es... Parece que el gugupram se asustó. ¿Qué opina de Barca? ¿Farca? Uh... El peso es muy alto y... Un hombre increíble. Me llamo bien. Entonces, ¿confías en Barca? Ah... Yo pensé que tiene un significado especial para mí. Y además, aunque sea algo que haya, yo y yo, Lysa, y además, todos mis amigos están por ahí. ¡Exacto! ¡Suscríbete a ti, Chairo! Ah, gracias. Decidiste. Ahora, yo voy a ir a la casa de los hermanos. No hay nada de eso, ¿no? ¡Vamos adelante! Yo tengo que ir a la casa de mi trabajo. Antes de empezar, no voy a pasar mucho tiempo de las mujeres. ¡Oh! ¡¿Cuándo? ¿Qué pasa? ¿Qué carajo sirve? No me acuerdo para qué carajo servía esto. La puerta está aquí. Perfecto. Con permiso. ¡Vamos a ver las cosas! ¡Ahora! ¡Ookami-chan! ¡Vamos bien! ¡Vamos a dar una explicación! ¡Vamos! 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 ¡No estáis antes! ¿Ya estáis abiertos? ¿Ya estáis abiertos? Si no hay un problema, ¿no? ¿Ya estáis abiertos? ¡Ah! ¡Ya estáis abiertos! Es enorme, la caja. Oh, dentro de la caja... Es solo una cosa como goma, ¿no? ¿Juguetes? Yo creo que hubo algo así, pero... No sé si... El tiempo ha pasado, ¿no? ¿Para qué ha pasado el tiempo? ¿Para qué ha pasado? ¿Qué es eso? 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 Bueno, me acuerdo que me he olvidado de los señores de la señora. Es que es la hora de la Vendilla de la Vendilla. Los que se han reunido en el mundo, probablemente, la información de la Vendilla de la Vendilla de la Vendilla de la Vendilla. ¡Ah, sí! ¡Ese es el momento! El fin de la Vendilla de la Vendilla de la Vendilla es muy grande, así que no te olvides de olvidar los chicos de la Vendilla. ¿Esto es lo que más le damos? ¿Se lo ha puesto junto con Razor? Vale el nombre es, oye... Sí. Lo pregunto mucho. Es que te pasa bien, calificé. Las Personas y los Oya... Si, en... Ehh.. ¿Le han estado llevando a Fuegtil y a Ocambio? ¡Es un camino! La analogía está tan interesante. Entendido. Entonces, me voy a regresar antes. Debería a Lupika a los padres de papá y mamá. ¡Suscríbete al final! Y espero que les haya gustado. Dejad un like, comentad y suscribí al canal. Si no hace un día en el que no pasa nada y nos vemos en el siguiente video.